Bueno, ya logré subir el libro que quería. Ah, qué bien, qué bueno. Bienvenido, bienvenido a todos. Es un gusto contar el día de hoy con Jorge Contreras. Jorge Contreras es poeta, editor de libros, es promotor cultural, ensayista, es director de ablucionistas y coordinador de Poetas sin Fronteras. Jorge Contreras tiene muchas publicaciones en revistas, en periódicos, aparte de que tiene más de cinco libros publicados y tiene, entre otros reconocimientos, el reconocimiento universitario al fomento de la lectura, profesor Rafael Cravioto Muñoz. Es organizador del festival de Tizayuca, es uno de los festivales más importantes, yo creo, del centro del país, el festival Ignacio Galván. Y por favor, Jorge, este, platícanos, bienvenido. Hola, Rafa, Enei, Alma, Yurina, Marta Francisca, Marta Aguilera, Esperanza. Gracias a todos por estar en este domingo, a esta hora de la tarde, a la hora del cuadrante. Pues lo que dice Rafa, pues tengo una pasión por la poesía desde toda la vida y una búsqueda también por saber de qué se trata, cómo se escribe. Y muchas veces creo que me he salido del canon, aunque siempre estas referencias más en pensar en otras reflexiones como que Ezra Pound quería ser moderno, quería revolucionar la poesía y terminó siendo un clásico. Entonces creo que la búsqueda de qué es la poesía, cómo escribirla, nos va llevando también hacia conocer lo que es la tradición. Y yo propondría, porque no nos pusimos de acuerdo sobre de qué hablar y demás, pues que me pregunten cosas. Hay muchas dudas respecto al tema poético, ¿no? Uno es el canon, por ejemplo, qué es la tradición, cuáles son los temas. Incluso me atrevería a decir cómo distinguir un falso poema o una falsa poesía de un verdadero poema. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo que ustedes deseen, incluso por ahí me aventaré a leer algún poema, si da tiempo. Y pues eso. Gracias, Rafa, por invitarme. Tu micro. De nada, Jorge, un gusto tenerte aquí. Le estaba escribiendo a Esperanza que escriba sus preguntas y bueno, hagamos este diálogo. Yo, yo supongo que si nos escucha, pero si no, nos leemos. Entonces, para que, para que se vayan animando a lanzarte preguntas, déjame, déjame empezar. Y si no se animan las, las, este... Ah, ahorita te lo doy. Aquí arriba, Jorge, donde dice en YouTube. Ah, ya, sí, ya vi. Este truco no me lo sabía, ¿eh? El copiar enlace de transmisión. Listo, ese no me lo sabía. Y puedes pasarlo a Facebook. Gracias. Lo voy a pasar yo también a la página de Apalba. Oye, Jorge, a ver, digamos que tenemos libros de poesía en casa y tenemos tres o cuatro libros de poesía en casa o más. ¿Cómo, cómo, cómo uno, cómo uno identifica cuando uno es un... Cuando hay un buen poema que, que te encuentras? ¿Cómo, qué, cómo, qué te dice a ti que es un buen poema? Digo, a lo mejor es una pregunta muy, muy básica. O sea, pero bueno, siempre me inquieta, siempre me inquieta esto de, 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 de cómo distinguir un buen poema de otro que no es tan bueno. Pues, eh, hay como niveles, ¿no? De, también de la sensibilidad. Y, eh, me hiciste pensar en algo que, eh, que leí sobre Goethe, al referirse a la música de Beethoven y a la de Mozart. Entonces, decía que a uno le conmovía la emoción y al otro le conmovía el alma. Y ahí hacía una diferencia entre el arte de uno y del otro. Eh, creo que él prefería Mozart, ¿no? Aunque a mí me encanta y me conmueve hasta las lágrimas Beethoven. Creo que ese es el primer síntoma que, que te conmueva. Pero hay a quienes les conmueve todo. Entonces, también, ahí podríamos decir, este, hay a quien le conmueve la rosa de Guadalupe. Y, y no le conmovería quizá, eh, ver, eh, no sé, alguna, alguna obra plástica de un pintor famoso, por decirlo así, ¿no? Pero, eh, retomo lo, lo de Ezra Pound, que el poema, el verdadero poema, además de transmitir una energía, además de transmitir una emoción, transmite una energía, ahí se refiere a lo que es totalmente mágico, ¿no? La comunión que va más allá del sentido de comunicación y llega a ese sentido de comunión, ¿no? Lo que genera, no nada más el, el poema como nosotros lo, lo concebimos, porque siempre, este, pensamos en poema, palabra, ¿no? Y, en realidad, la poesía, pues, se manifiesta en muchísimas formas, ¿no? En todas las artes y en la vida cotidiana. Entonces, cuando estamos en presencia de lo poético o de la poesía, hay una, hay un impulso que surge de la emoción. Igual para crearlo, ¿no? Eso es importante, porque hubo por ahí en Europa, principios del siglo XX, un movimiento llamado el arte por el arte, que trataba de extraer de la poesía todo signo de emoción. Entonces, construían poemas, digamos que técnicamente perfectos, pero muertos, ¿no? Totalmente fríos, muy abstractos, que, pues, bien, hoy en día podrían ser como piezas para analizar técnica, pero que están lejos de que le agraden a alguien, este, genuinamente. Muchas, muchas gracias, Jorge. Y, bueno, pues, entonces, ahora sí, ahora sí, adelante, Alma. Hola, gracias. Hola, mucho gusto, maestro. La verdad, no había hablado, no lo conocía muy bien o no lo conozco mucho, ¿verdad? Pero, a ver, tengo dos preguntas. Una, ¿qué tanto, una es como, ¿qué poetas son los que se salen fuera del canon? ¿Y qué tan, cómo lo podría explicar? ¿Qué tan bueno es que se salgan del canon y qué tan malo es que se salgan del canon? O sea, ¿la llevan como difícil, pues, salirse del canon como poeta es algo, es algo difícil? Pues, yo creo que es más difícil entrar al canon, ¿no? O sea, porque el canon lo determina de algún modo el establishment, ¿no? Las universidades, los grupos, las élites que manejan de algún modo las palmaditas en la espalda y dicen quién en sí es un poeta y quién no es un poeta, pues eso, ellos van generando un canon que muchas veces, pues, diluye mucho de lo que verdaderamente es la poesía que está al rojo vivo. Entonces, pues, hoy en día no es necesario tratar de entrar a un canon porque muchas veces es como venderle el alma al diablo y la verdadera poesía está hoy en día, o sea, te la encuentras pues, en revistas, para los que son amantes de la poesía vas encontrando joyas, ¿no? Joyas que habían estado de algún modo relegadas y olvidadas. Ahorita pienso en Iván Cruz Osorio que se ha dado a la tarea de, como le llama, el archivo negro de la poesía a juntar muchos de los poetas que fueron de algún modo alejados del canon porque, bueno, el canon también representaba pues ciertos privilegios, ¿no? Estar cerca, a mí me fascina la poesía de Octavio Paz, ¿no? Pero, pues, significa, digamos, estar cerca de él también o en el caso de otros países estar cerca de quien ostenta el poder y la mano del juez, ¿no? Estar cerca de los elogios. Entonces, creo que hoy en día ya no es tan importante, eso se ha ido diluyendo gracias a, pues, a esta revolución industrial que significa internet. Perdón, es que aquí en mi pueblo hay mucha mosca, entonces estoy así con, espantándomelas. Y, pues, ahí hay un, hay un tema para reflexionar profundamente sobre el canon. De hecho, hace unos, que serán como cinco años, publicaron una muy buena antología llamada el canon abierto, justamente para, el canon abierto recopiló poesía de, pues, todo el mundo panhispánico, quizá no de todo el mundo, no sé si de Guinea Ecuatorial había, pero, este, o de Marruecos que también hablan español, eh, pero sí compiló una gran parte de voces poéticas, pero exclusivamente recomendados por las universidades, ¿no? Lo que sí deja ahí, pues, una, eh, un criterio que no le permite a muchos otros ser considerados en lo que podría ser el, el canon actual, ¿no? Pero, como te digo, hay una poesía maravillosa que está hirviendo en, en muchas ciudades de, del mundo. Bien, entonces, se podría decir que independientemente de este, si eres parte del, o sea, el canon no determina que seas un buen poeta, ¿no? Para nada. Haga poesía realmente. Determina que te eluje un grupo, eso. ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Sí puedo? Sí, por supuesto. Este, yo me dedico, me dedico al campo educativo con niños de básica, de primaria y secundaria, preescolar, primaria y secundaria, qué tan importante es, bueno, y no nada más para, en el, en el ámbito educativo, ¿verdad? Sino en la sociedad en general, qué tan importante es que las personas nos acerquemos a la poesía, ¿no? Desde pequeños, y desde que no seamos, desde que, esa, esa sociedad que, precisamente hablando de canon, este, ¿cómo se podría decir? Aquella sociedad que a lo mejor no ha podido tener ese acercamiento a estudios universitarios, incluso preparatoria, ¿no? ¿Qué tan importante es que la sociedad en general se acerque a la poesía? ¿En qué nos, nos beneficia? Yo creo que, bueno, quiero precisar que lo que comenté sobre el canon no es una posición política, ¿no? O anti-canon, porque en cualquier momento me podría, este, mi poesía podría estar dentro del canon sin que me diera cuenta, entonces solamente quiero decir que no es como que la, la panacea, ¿no? Es, es una forma en que, pues, el, de algún modo el poder cultural va confirmando lo que les parece lo mejor y que muchas veces no es lo mejor, ¿no? O sea, simplemente es eso, precisar que, que es un criterio muy humano. En lo otro, creo que es, si es, sería, quizá, eh, lo voy a plantear así, los niños están muy cercanos a la poesía, ¿no? Y es un lenguaje casi natural, el lenguaje poético de los niños, o sea, hacen preguntas como, ¿por qué existen las sombras? O, este, la lluvia la relacionan inmediatamente con lágrimas del cielo, en fin, hay una, hay una cercanía con el lenguaje poético que se va agotando conforme el pensamiento lógico, el pensamiento lógico aristotélico nos va consumiendo, ¿no? Y nos va privando de esa otra lógica irracional, onírica, este, surrealista, fantástica, todo lo que quieras. Y yo creo que hay que estar muy vigilantes todo el tiempo sobre los prejuicios y dogmas que vamos adoptando también con el tiempo y uno tiene que ver justamente con la educación o la escolaridad. André Gide menciona que el poeta es una profesión deductiva, que por eso no existe una carrera que te dé un título de poeta, ¿no? Entonces, que al ser una profesión deductiva, lo que hace es que cada quien busque sus propios maestros y busque su propio, su propio conocimiento y esto lo decía este Saúl Ibargoyen porque aunque se nace poeta, si naciste poeta de poco te sirvió haber nacido poeta si no te haces poeta. Entonces, también hay que, este, que formarse. Pero, eh, hay poetas analfabetas, ¿no? Que eso es un tema muy interesante. En la Sierra Gorda de Querétaro había un poeta, no sé si viva o que sea de él, no recuerdo su nombre, pero le dictaba los poemas a su esposa, ¿no? Y eso me parecía, este, pues, fantástico porque se dedicaba a la contemplación de la naturaleza y de las cosas del universo y así hacía sus poemas, ¿no? Dictándoselos a su esposa. Me parece algo maravilloso y que ejemplifica mucho de lo que es, pues, el espíritu del poeta. Muchas gracias. Entonces, bueno, más bien pienso que nunca hay que alejarnos de la poesía, ¿no? Y, este, eso. Gracias Alma, gracias Jorge. Este, Fernando, adelante. Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Budiel. Hola, Fernando. Bueno, pues, yo, pues, yo realmente he publicado tres libros de poesía, sin embargo, siempre estoy abierto a, yo soy como una esponja, ¿verdad? Siempre trato de aprender de todos. Y, bueno, yo siento que, pues, agregando un poco a lo de la, yo siento que la poesía sirve también para sensibilizar un poco más a las personas y, y crear, pues, realmente en esta sociedad que no, siento que es muy indiferente, tal vez la poesía ayuda mucho más, al menos yo siento que un poeta tiene más, no es tan indiferente ante todo, como otras personas, eso sí. Y, bueno, bueno, gracias, Rafael, por la, por la invitación ahí, y, bueno, para escucharlos y todo. Gracias. Bien, pues, mira, felicidades por los tres libros que llevas, espero que sean muchos más. Sí, la poesía, este, pues siempre ha sido un camino y un conocimiento también, ¿no? Me refiero que en la antigüedad pues eran los poetas, los consejeros y los sabios de algún modo, los profetas, este, hay una lectura de Miguel León Portilla sobre una reunión que convocaba, me parece que el príncipe Tecayahuatzin, este, para deliberar que era lo más valioso del, de la vida, ¿no? y entonces se juntaban sabios de distintas naciones y al final, pues, decían que lo más importante era la amistad y la poesía, ¿no? Y este, y la poesía porque los permitía reunirse también, o sea, después, después de que habían dicho que el poder no era lo más importante, el dinero no era lo más importante, decían que la, que la amistad y la poesía y luego Ernesto de la Peña también decía que había, él tradujo pues buena parte de la Biblia al español, ¿no? Hablaba 36 idiomas, me parece, don Ernesto de la Peña y entre ellos el arameo, hebreo y un montón de, los, los evangelios, ¿no? Sí, los evangelios. Los cuatro evangelios, ¿verdad? No sé cuántos, pero sé que tradujo una parte ahí de la. Creo, creo que hablando del canon, creo que los cuatro evangelios. Así es, pero él decía que le angustiaban dos cosas, ¿no? Dos cosas le angustiaban a Ernesto de la Peña, era Dios y la poesía. Y entonces, yo digo, bueno, a don Ernesto, que era un sabio, le angustiaba la poesía. Y, y sí, o sea, creo que los que están metidos en este mundo, palpamos ese misterio y casi ilógico de por qué nos dedicamos a algo que no deja dinero, que, que te ocupa mucho tiempo, que le entregas todo, ¿no? Y es, parece una locura, pero es, es una magia también, ¿no? Y yo creo que esa magia o esa, ese misterio con el que somos tocados es porque podemos acceder a, a ver un poco más profundamente la realidad de las cosas, ¿no? Y, y eso provoca también un placer espiritual muy fuerte que nos sigue, que nos impulsa a seguir en la búsqueda, ¿no? Y esa es la respuesta que yo me doy porque a mí me parece sumamente misterioso por qué nos dedicamos a esto con toda la contrariedad y toda la adversidad que, que hay en, en esto. Porque sí, o sea, sensibiliza al mundo, pero al mundo no, o sea, me refiero al 90% o más, no sé, no le interesa, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy fuerte y uno quisiera que todo el mundo amara la poesía y el arte, pero la realidad es también distinta. No, y esto me trae a corazón algo que dijo Kennedy, Kennedy dijo mientras más, ¿cómo es? Mientras más, si los políticos supieran más de poesía y los poetas supieran un poco más de política, este mundo sería mejor. Algo así, es un algo que dijo. Sí, son misterios y son niveles. Hay un libro que se llama, bueno, es un poema que lo pueden buscar en internet y los ensayos que se han escrito alrededor de ese texto es la tabla de Esmeralda atribuida supuestamente a Ernest Trimegistro o a Enoch o a Toth, a Mercurio, y es un poema de unos 16 versos quizá, máximo yo creo y empieza mi padre es el sol, mi madre es la luna y el viento lleva su mensaje y este, de lo denso a lo sutil. El caso es de que ese poema pues encierra un montón de conocimiento para dominar el mundo, digamos, ¿no? Entonces se supone, bueno, yo he leído ahí unos ensayos sobre la tabla de Esmeralda y habla de cómo, por ejemplo, la la política mundial o la geopolítica, los poderes, pues han tratado de dominar cada uno de los elementos, ¿no? Como una forma de, o sea, aplican ese poema como al poder, entonces dicen, bueno, en la bomba atómica está el poder del fuego, ¿no? Del sol, que además hoy en día está demostrado que el sol pues no, 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 no es combustión, ¿no? Es, es fusión nuclear porque no hay oxígeno este, alrededor del sol, entonces, ¿cómo arde? Pues es, es fusión, no es combustión. El caso es de que, bueno, cuando Estados Unidos pone la bandera de Estados Unidos a la luna, están conquistando los símbolos y a través de la conquista de los símbolos y el aire con las ondas hercianas y el wifi y todo eso, este, van conquistando al, al planeta, digamos, ¿no? Entonces, ahorita que dices sobre poesía y poder, digo, parece una locura, pero, este, pues usan todo ese conocimiento hermético, los poderes, ¿no? Y el arte de la guerra de Sun Tzu también tiene un gran contenido poético, aunque, recuerdo esa frase, sea oscuro como la noche y rápido como el relámpago y conquista las alturas y, en fin, ¿no? Este, el arte del engaño, todo lo que lleva ese libro es una maravilla y también en contenido poético y así el Tao de la Otsé, en fin, ¿no? Es, es pura belleza de conocimiento y poder, yo creo. El, el, el Bhagavad Gita es otro de, de los libros sagrados que, que, que es tremendamente bello también. Por eso decía Graves que un poeta tiene el deber de leer clásicos, ¿no? O sea, si quieres ser poeta tienes que leer eh, mitología, clásicos y me decía, este, Marco Antonio Campos y leer a tus amigos, ¿no? Porque ellos te cuidan. Entonces, también hay que leer a los amigos. Enéi, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, nada más. pues, complementar un poco lo que comentaba Jorge acerca de la pregunta de Alma, de la importancia de acercarse a la poesía desde temprana edad. Bueno, yo, yo considero o he considerado que la poesía o que el acto de escribir poesía es un acto de bondad y entrega, ¿no? De bondad porque, pues, es precisamente esa virtud de bondad lo que genera que uno mismo se entregue así en un poema, ¿no? Escribir poesía es finalmente entregar una parte de tu espíritu hacia los demás, hacia las demás personas. Entonces, ese es un acto, pues, bondadoso, ¿no? Espiritual que nos lleva a comulgar precisamente con la parte divina y con el resto de las personas que en ese momento están escuchando nuestros poemas. Entonces, alimentar ese acto de bondad o entrega en los pequeños, pues, yo pienso que es una arma muy importante para sensibilizar a la humanidad, ¿no? Definitivamente escribir poesía es eso, es un acto de entrega, ¿no? De uno mismo hacia los demás, hacia el mundo, hacia las personas, tratar de, pues, generar un diálogo más allá de las palabras y no de la conmoción, como bien decía Jorge, en conmover con las palabras es, yo creo que es uno de los actos más, más difíciles que hay en el mundo y los más hermosos. Gracias, Eney. Si, ahorita Eney me hizo pensar en algo que es, sobre, bueno, menciona, mencionaste, ¿no? Sobre que, invitar a los niños a escribir, ¿no? O algo así. Así es. Y fíjate que yo, yo, bueno, es una pregunta que continuamente se realiza, ¿no? Sobre quién escribe o si cualquier persona puede escribir un poema. Y Jaime Sabines decía que cualquier persona puede escribir un poema, ¿no? Este, pero que no cualquiera es un poeta. Entonces, para un poeta era una necesidad fisiológica. Entonces, que ahí está la diferencia, ¿no? Que hoy en día hay tanto taller y tanta, tanta promoción también de la poesía que podemos escribir un poema, ¿no? Lo podemos hacer con la guía, igual puedo, a lo mejor, pintar un cuadro, cantar, no lo sé, pero es muy importante también el sentido de lo que antiguamente se le decía al avocatio, ¿no? O la vocación y la misio, la visión. porque creo que un poeta sin vocación o sin misión dentro de la poesía pues se está, se está entreteniendo, ¿no? Y creo que es importante también arrojarse al fuego, ¿no? No es un paseo por la poesía, es una entrega o a lo mejor estoy mal en esto, ¿no? Y estoy bien loco, apasionado. Pues, está bien, está bien, Jorge. ¿Alguien, alguien más quiere preguntar o platicarnos? De sus órdenes, ¿eh? Bueno, es un diálogo, igual cualquiera lo puede responder si quiere. Oye, pues, yo estaba obviamente leyendo de todo. Incluso, pero ahorita me he estado topando con cierta poesía. Incluso, me encontré unos poemas de Salvador Dalí y me llamó mucho la atención. Pero no por la, sino por la manera en que los hizo. y además me puse a analizar a William Borges porque yo no sabía que él también tenía poemas. Yo sabía que tenía el almorzal desnudo, pero no sabía que tenía poemas. Y él usó un método de recortes y poniendo letras y todo el bollo. ¿Qué piensas tú al respecto? O sea, respecto a eso, o sea, crear poesía de esa manera. O sea, me gustaría saber tu punto de vista. No, pues es fantástico. Yo creo que cualquier método, o sea, hay hay tradición, ¿no? Y es importante conocer de dónde venimos, digamos, ¿no? Y la primer tradición en la que nacemos es el lenguaje. Entonces, nacimos nosotros, al menos, creo que todos en el idioma español, y ya de entrada eso es una tradición. En el caso de William Burroughs, que empezó a experimentar, primero que empezó igual a consumir muchísima droga, ¿no? Y sus puertas de la percepción, como diría Blake, este, se fueron a otras dimensiones. Pero es cierto esto de recortar periódicos y unirlos, no al estilo del cadáver exquisito, sino formaba como un solo texto, pero no como en poesía, sino como narrativa. Entonces, hay una anécdota del avión que se estrella. No sé si la leíste, eso. No, eso no lo he leído. Bueno, haciendo este experimento de recortar periódicos, pues junta unos recortes y aparece ahí la noticia de que se estrella avión y mueren no sé cuántas personas, ¿no? Entonces, él hace eso y a los pocos días se estrella un avión y se mueren esas personas. Y entonces, él se espanta y dice que, o sea, él sentía que había sido su culpa por andar ahí pegando recortes del periódico. Entonces, este, yo creo que la intuición que es una de las facultades más poderosas dentro del arte y de la poesía principalmente y que se dice que el poeta está entre el mago y el profeta y yo hace años cuando escribía, escribía según yo conforme a los dictados de mi conciencia, entonces había cosas que dictaba o que escribía como con cierto resentimiento con emociones, digamos, de baja frecuencia, ¿no? Y leyendo a Robert Graves, que soy un lector fanático de él, él dejó de escribir poemas sobre guerra y enojado. O sea, él se puso como regla no escribir enojado. Y entonces, yo estuve reflexionando sobre eso y dije, tienes razón porque la palabra del poeta también es muy fuerte y puede generar magia, ¿no? Puede sentenciar, digamos, puede generar que la realidad se altere de cierta forma. Entonces, la intuición te puede llevar por caminos muy desconocidos, mágicos, difíciles de precisar con la lógica, pero que también son reales, ¿no? y hay historias miles de poetas que tuvieron experiencias místicas, ¿no? El mismo William Blake que pensaba que hablaba con un ángel, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, en el caso de Burroughs, a mí me es un poeta y escritor que me encanta, por supuesto, el desayuno desnudo pues está lleno también de poeta y toda su generación, ¿no? O sea, de algún modo por eso es el papá de los pollitos de la generación Vito. Fíjate que Victoria Cirlot que es una medievalista y su papá también no me acuerdo el nombre de su papá nunca, se apellidaba Cirlot obviamente, su papá era estudioso de los símbolos y ella estudia símbolos pero exclusivamente en la época medieval y ella dice después de estudiar mucho a Hildebrand Borg a esta abadeza y mística que los artistas son los que se convierten en los herederos de la visión de la visión mística y de la alquimia dice que el artista sigue buscando lo que buscaba el visionario el místico el cabalista o el alquimista pero que lo hace de una manera secular por decirlo así dice que la única diferencia es que se ha perdido esa sensación de búsqueda de la divinidad pero que la búsqueda de la belleza al escribir un poema tiene la misma intención de transformar las materias las materias físicas que son las palabras en el caso de los poetas o de las pinturas en un en un pintor transformar esas materias comunes que vendría a ser el plomo de los alquimistas transformarlo en algo que haga transformar el alma de la persona que que está actuándolo o que lo percibe entonces dice ella que que no hay ninguna diferencia entre los poetas y los místicos sí yo estoy de acuerdo aunque te aseguro que o sea hoy en día hay muchas teorías literarias sobre todo con la poesía yo soy partidario de que el poeta tiene que decir algo y que el poeta tiene que saber qué está diciendo en el poema porque hay mucha poesía que es delirante entonces el poeta se pone a escribir y no sabe ni lo que está escribiendo y por supuesto no sabe lo que dice pero se oye bien y tiene ritmo tiene música y tiene ciertos atributos de la poesía pero es un delirio entonces esa poesía que hay mucha que he leído muchas cosas que son guau cómo cómo se le ocurrió esto está bien pero es un delirio y para mí la verdadera poesía sí tiene que que decir algo hay otros que hoy en día afirman que el poema no tiene que decir nada que no tiene por qué decir un mensaje entonces hay ya muchas 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 teorías aquí es donde pues uno se sube a la tradición o al pensamiento que uno quiera lo que es místico como dice Rafa que a mí me encanta pues si hay una hay una búsqueda o un encuentro con decía este filósofo español exiliado en México Eduardo Nicol que así como la filosofía trata de pronunciar hasta la última palabra la poesía trata de pronunciar la primera o al revés no recuerdo estoy citando mal pero bueno me parece así como que esa unión entre lo que es la filosofía y la poesía también que la poesía como lenguaje que se utilizó para todo lo sagrado para todo lo mágico pues fue 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 tratando de ser exiliada de del pensamiento de poder no porque diciendo que pues son fantasías que somos unos fanáticos religiosos que o sea digo Sócrates lo hizo no este desprestigiando a todo el a todo el mito porque se acusaba a los mitos de ser producto de la imaginación de los fanáticos religiosos sin entender como dice Graves de que se trataba de un lenguaje poético entonces y no nada más el mito hay una anécdota sobre Alejandro Magno que no sé si la conté la otra vez de que había una leyenda de que quien desanudara el nudo gordiano que era una madeja de lazo así amarrada iba a conquistar todo Asia y se desesperó y no lo logró desamarrar y entonces pidió un cuchillo para cortar el nudo y así deshacerlo entonces si conquistó Asia pero le costó la vida y se dice lo que no comprendió es que se trataba de un lenguaje poético y entonces si vemos los textiles desde nuestras comunidades en Chiapas en Guatemala en Perú en todos lados en en Medio Oriente en fin pues también es un lenguaje ¿no? o sea la forma en que que las tejedoras tejen hay un lenguaje que seguramente está enviando un mensaje desde el pasado remoto a nuestros tiempos y que muy posiblemente no lo sabemos leer ¿no? entonces creo que si el poeta llega a abrir la percepción a esos a esos grados que tocan lo lo religioso ¿no? lo místico lo mágico y esta este el papá es creo que Juan Cirlot o algo así el del diccionario de símbolos me imagino ¿no? ahorita me hiciste pensar en Eduardo Cirlot creo ¿no? ¿se llama? Sí Eduardo Cirlot el del diccionario este rojo grandote que lo estoy buscando por aquí a ver si lo tengo a la mano pero no lo veo no, no lo veo lo tengo pero no lo veo a la mano por cierto interesante el cuadro que tienes de fondo ¿lo hiciste? no, un amigo mío me lo hizo un mural aquí me lo donó es este Ignacio Rodríguez Galván que es el nombre del festival de poesía que hago aquí en Tizayuc en mi pueblo donde he estado en ahí varias veces perdón ¿de qué parte de México son? Hidalgo ¿ustedes son de México o estoy equivocado? sí, México entonces yo soy de yo soy de Nueva York pero me creí en Guatemala por cierto a ver si voy a México estaba hablando que fui al DF este año ah pues ya conocemos ahí este gran escritor que bueno sus cuentos me parecen pura poesía ¿no? de Miguel Ángel Asturias leyendas de Guatemala es una maravilla por cierto yo he estado leyendo ahorita mucho no leyendo escuchando a Sabines mientras conduzco he estado en ese bollo ahorita y estoy leyendo a este a este ¿cómo se llama el chileno? este a Bolaños también muy bien y a Papasquearo a los dos en febrero si a Santiago Papasquearo seudónimo ¿no? este si Santiago Papasquearo ¿te se ha puesto? ¿cómo? siento extraña su poesía me cuesta descifrarla tengo que leer un poema y me cuesta mucho o sea ahorita estoy en eso también pues es justo bueno por ejemplo estás escuchando a Sabines y es un tipo de poesía ¿no? que que le llega de manera más inmediata a todo el mundo y Papasquearo que gracias a Bolaño digamos que le hizo que se escucharan los cifras este hay pues cifras que todavía están vivos ¿no? este el hermano de Santiago Papasquearo Héctor Héctor Zeta Iqbalam murió hace como tres años este y pues muchos que lo conocieron como bueno hubo una época que hay un hay un video por ahí este donde Papasquearo está presentando Efraín Bartolomé por ejemplo ¿no? y eso me parece muy curioso porque Efraín Bartolomé se convierte en un poeta muy de la diosa y muy este de lo sagrado y Papasquearo pues estaba en un discurso este salvaje digamos ¿no? estaba tratando de ver la poesía como 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 no sé cómo decirlo como una explosión del espíritu y arder ¿no? en inmolarse con la palabra y por eso es que este pues escribía con signos y decía que la poesía lo salve su chingada madre o no sé cómo no era cómo iba cómo iba el verso pero este pues sí un poeta de culto hoy en día ¿qué hacemos? Marta Francisca Josh yo quiero escuchar tus poemas Jorge ok estoy aquí buscando espérame un segundo voy a leer unos inéditos nada más que se está abriendo el archivo si gustan digan algo mientras ah dice Rafa que nos deja un momento sí se está abriendo el archivo si no dejarle un libro maestro sí yo leí pienso en ti y leí síndrome de perro ajá y veo que tiene esa aproximación a la a los relatos bíblicos que alude a ellos en ambos textos y me gustaría saber cómo se originó esa 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 inquietud por por hacer la poesía como con ese rasgo teológico o bíblico este que aquí aparece bueno en el caso de esos dos poemas estoy buscando uno que escribí apenas sobre 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 la guerra bueno en el caso de esos dos poemas en el cuando pienso en ti pues hay muchas referencias igual a diosas hindúes no a acni indra este pero bueno también estaba Abel y y en el nuevo libro que se llama Ojarasca me decía un amigo que igual hablo de Buda y hablo de la Cábala y hablo de pues muchas referencias en realidad no este no 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 hacía una sola ¿no? porque me gusta pues yo creo que son de las fuentes este de de conocimiento más importantes y o sea me refiero a todo libro sagrado ¿no? toda literatura sagrada desde el Rick Veda y los mandalas fueron como los primeros cantos de los brahmanes y que con eso se funda de algún modo la poesía pues hasta la Cábala Gilgamesh este este todo ¿no? todo el budismo también a mí me me gusta y yo creo que por eso es que me voy impregnando de de todo ese pensamiento místico ya lo estoy buscando ya encontré algo no sé si respondí tu pregunta sí maestro gracias sí sí lo entiendo ya había usted hablado de las obras clásicas y bueno estos materiales pues son también de tradición así muy clásicos fundacionales y pues gracias por la respuesta bueno ahorita hay una de los poemas que ahorita voy a leer pues tratan un nuevo tema que es el wifi ¿no? y el internet entonces este hace unos días un amigo leyó el poema de Batman de de José Carlos Becerra ¿no? y este estábamos hablando de los que escriben sobre cómics y una de las reflexiones sobre el cómic es que es una mitología moderna ¿no? que que la antigüedad pues pintaban en las vasijas a Hércules y sus doce trabajos y era una forma como que la gente iba conociendo qué hacía Hércules y al mismo tiempo se entretenía pero se convirtió en toda una mitología ¿no? entonces hoy tenemos al hombre araña y este ya todos los superhéroes de Marvel y de DC Comics este y que de pronto cuesta meterse en nuevos temas ¿no? o sea a mí me ha costado mucho por ejemplo dejar el tema amoroso para abordar otras pues sí otras temáticas eh y por eso es que aunque son inéditos y y no debería de leerlos en 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 una transmisión en vivo los voy a leer se llama Xerezade Wi-Fi dice llegaron a mi vida en el año 2010 el mismo año de los terremotos de Haití Chile y el HAARP y la manipulación climática entre 19 millones de nacimientos uno es de mi hijo no trae un chip está conectado a la nube deberían llamarse generación Wi-Fi compré mi computadora 13 meses sin intereses una máquina que habría llamado Xerezada en ella escribí poemas cartas vi películas escuché más de mil y una noches y calculé mi carta astral aún escucho el sonido de su duela alfanumérica sonar a mi ritmo mi pulso iluminado de la A a la Z de los signos a los comandos y esa luz de la pantalla que no volvió a brillar se fundió de poesía en su hardware había un corazón binario para una máquina todo resulta memoria no hay sentimientos como la frustración que siento de haber perdido poemas en ella el libro de los muertos fui con los hackers teúrgicos a una ceremonia para traer del más allá los archivos poemas lo posible en un terabyte tengo sus restos no todo está recuperado no encuentro una suite de texto sería mejor los tipos móviles con su plomo antimonio y estaño escribir a mano en papel o cuero son básicas estas cajas con monitor esta ofrenda votiva de escribir esta ofrenda esta ofrenda bueno hay un par de poemas algún comentario le sigo gracias bueno hay una parte donde me refiero a los tipos móviles voy a leer otro par ahí dice mentepsicosis permuto del libro de los muertos los códigos de transferencia álmica viejos poemas que no han concebido la madera del papel no han conocido la madera del papel sueños que se olvidan apenas los párpados arden llevar como aqueronte lo escrito a otro sistema operativo cruzar el tártaro con mitera por la tierra de los muertos pedirle protección a Anubis y a Isis quizá esto parezca una reencarnación reinstalar byte por byte lo posible y otra vez la presencia de dioses antiguos bueno pues es un es un nuevo tema que estoy abordando ¿no? con internet a propósito de una computadora que se me murió maestro yo la verdad perdón pues me parece interesante el poema y y y también a veces se yo estuve viendo de alguien de Guatemala que me decía de que por ejemplo yo la verdad que empecé porque tuve una relación y corté con la y empecé a desahogarme la verdad que mi primer poema es un desahogo pero llegué un momento en que le dije vos mira estoy en una época que estoy tan feliz que escribo entonces me dijo mira más me dijo lo que tienes que hacer es mirar por ejemplo ponerte en la esquina de una calle y observar a la gente y mira que hace y hice eso y no sé por qué así solo con esas cositas o me dijo mira la vez pasada me dijo poné una piedra me dijo ponéla en medio de la mesa y que voy a hacer vos imagínate que haces entonces eso fue bien interesante porque yo le estaba preguntando a mí y ahí te veo en el caso del poema el que acaba de visitar también el de la computadora verdad y la situación con el wifi entonces es bien interesante como o sea pues es una realidad pues lo que está diciendo en una manera así bastante poética o sea me gustó el poema bien interesante me gustó mucho gracias Fernando cuando iba en la prepa y llegué a la biblioteca tomé un libro que decía antología de poesía erótica yo tendría unos 15 años algo así y y me sorprendió que se pudiera escribir sobre erotismo ¿no? porque lo que yo sabía de la poesía era lo que en la primaria en la secundaria nos decían de la declamación y vida nada me debes vida estamos en paz y eso para mí era la poesía entonces cuando empiezo a ver que se podía escribir sobre el cuerpo y sobre los amantes así me voló la cabeza ¿no? entonces cada vez que he escuchado que se escribe sobre otras cosas o sea sobre extraterrestres o sea el otro día leí un poema donde meten al doctor Simi dentro de un poema ¿no? y digo wow o sea este me sorprende y pues la verdad es que se puede escribir de lo que sea ¿no? obviamente hay temas por ejemplo el poema de la mosca con 5 centímetros de vuelo de de Rubén Bonifaz pues es una maravilla pero no hay tema que no se pueda abordar a través de la poesía y Marta quería decir algo justo me robó las palabras Fernando porque iba a decir que el poema de la computadora me encantó y lo que más me encantó y bueno y me surgió la duda si es que en realidad estás hablando de tu hijo en el primer poema hablas de tu hijo si hablo de un año ¿no? del 2010 como un año con varios fenómenos los terremotos el JAR que es la manipulación climática ¿no? sí porque pues es está velado ahí muy oculto porque hablo de los terremotos pero también se estaba hablando de que esos terremotos fueron provocados con tecnología y y entonces quiero así como dejar una una señal que igual no todo el mundo lo va a entender pero es una señal ¿no? y que bueno en ese año también nace mi hijo entre 10 millones de niños que nacieron o más no me acuerdo ¿no? este pero y otra cosa que que me parece igual interesante es que de pronto hay o sea alguien nombra las generaciones y dicen es la generación Z y es la generación no sé qué y digo bueno nosotros decimos que que fulano nacieron con el chip digo es que ya ni siquiera es chip ¿no? ahora ya es puro wifi pura señal así entonces fue así como una reflexión para insertar la idea del wifi ¿no? porque el libro se llama Sherezada wifi que les digo no lo debería de leer aquí en en una transmisión en vivo pero pues ya lo estoy haciendo total es muy interesante porque es retomas palabras muy actuales ¿no? entonces cualquier chico de esta generación actual que te lea pues se va a identificar así de inmediato entonces este también te quería preguntar si no has escrito algún poema sobre virus o sobre la pandemia en concreto sí varios poemas ahorita voy a a ver si me si puedo leer un par pero voy a leer este que va en la misma serie del wifi y entonces bueno igual toco ahí un par de puntos que saber qué les parece unas referencias gracias si recuerdan a champoleón mejor digo primero las referencias y luego lo leo nadie no bueno champoleón fue el que descifró la tabla roseta y con eso pues dio un gran avance a todo el tema de los jeroglíficos entonces me parece como un hacker antiguo este fransois champoleón y bueno la tabla roseta no obviamente entonces edward snowden pues el de wikileaks dice así se llama cyber o cyber y se viene este cyber porque me dijeron que acá vivía un tal código fuente tardaré en hacerme de otro cuerpo que pueda interpretar su historial de la tabla roseta y la lectura de jean francois champoleón hasta edward snowden y wikileaks mis recuerdos están ahí en alguna nube sin código fuente en algún lado de este laberinto que sostengo entre mis manos debí imprimirlos en papel podría agregar el prefijo cyber en cada palabra bueno así está pequeño el poema bueno algún comentario adelante yurina sí hola buenas tardes perdón por la cámara pero anda que me dio fallo el internet yo quiero confesar que al escuchar los temas hice un prejuicio y equivocado porque si estos poemas me hacen me dan más este herramientas no más posibilidades de creación porque este el prejuicio fue ese no de el tema dije no pues que puede uno decir de esas cosas pero ya vi que se puede decir de todo se puede decir bastante gracias y están muy buenos gracias y también gracias por compartirlas este darnos la primicia sí bueno este lo publiqué en mi muro y este sobre la guerra mi visión sobre el tema de la guerra llegó y me gustaría se comentara dice odiamos la guerra la muerte el hambre rendimos cultos sin darnos cuenta los juegos deberían ser inocentes sin competencia quizás sea divertido descubrir entender el juego es un paradigma de nuestro ego enseñan el placer de la victoria el placer retorcido de vencer y en qué derrota no hay humillación dualidades de la cultura su ansú y su arte de la guerra ya hablaba sobre el valor del engaño nada es lo que parece dicen los muertos con los sentimientos regados por la tierra se empeñaron en dominar los elementos el cetro de la química y física manipulación mental climática emociones a la medida de la necesidad sociedades de simulación y líquidas infodemia pandemia todo diseñado la agenda de la muerte burocracia de la muerte hay países que son campos de concentración niños comiendo tierra pellejos pegados a los huesos madres sin gota de leche quien domina los medios de comunicación acusa y dicta e impone el pensar vemos sombras como la caverna de platón tendemos la mano no a quien lo necesite sino a quien te simpatice las armas biológicas o intentos de nucleares esas que no encontraron en irak algún juez entre nosotros se levanta con su brazo de hierro y su dedo como una smith and wesson y apunta a un acusado que no comprende y lo sentencia los vi callados en otras invasiones los vi ciegos en otras injusticias los vi sordos hoy en esos lugares que también piden auxilio parece que hay trenes al que todos quisieron quieren subir salir en la fotografía de la paz me duele y quisiera no vivir para ser testigo de nuestra miseria quizá el amanecer y el sueño de Martin Luther King por fin nos despierte muchas gracias Jorge buenísimo buenísimo muchas gracias están muy muy bonitos yo la verdad pues este no sé de poesía yo apenas este empecé a estar aquí con ustedes tengo muy poco como tres veces que he estado con ustedes pero me parece muy interesante yo nunca tuve tiempo de pues de leer ni poemas o los pocos que leí no me gustaban porque como dicen solo hablaban que de amor así cosas pero ahorita que te estoy oyendo Jorge de verdad de verdad que es muy muy interesante me parece muy amplio esto en lo que podríamos bueno al menos yo en lo que puedo seguir aprendiendo y como dijo Yuri pues me sorprende que se pueda este tomar todos estos temas te felicito y gracias por compartir estos poemas gracias gracias bueno aquí como como apunten no ha sido muy interesante la parte desde lo que nos platicaba Fernando no de que mi esposa le comentaba vea la gente pon una pie en la mesa y cuando mismo hablaba o comentaba de que se bloqueaba porque pues de que voy a hablar si a lo mejor la poesía casi es amorosa yo creo que el punto por el que mucho nos acercamos inicialmente a la poesía es esa el amor cuando estamos enamorados y vemos en un poema lo que quisiéramos decir a esa persona siempre pues es el punto principal de atracción hacia la poesía pero llega un punto en el que yo creo que me atrevería a decir que es el punto donde se da el despertar poético que tal vez comentaba Jorge o ese compromiso donde después de eso que más hay de que más puedo hablar no necesariamente de amor yo creo que ese punto de quiebre entre el acercamiento y el atreverse a escribir poesía o dedicarse más de lleno a ella se da precisamente en ese punto en el que quiero hablar de otra cosa que no sea únicamente amor pero de que voy a hablar y vimos que se puede hablar de muerte de guerra de una computadora de la piedra entonces yo creo que la facultad del poeta despierta en ese preciso momento en el que uno decide dejar de hablar de amor en la poesía y buscar otros temas no sé qué tan arriesgado sea mi comentario pero así lo ha sido así lo dislumbro bueno fíjate que te voy a complementar digamos y siempre pido disculpas por hablar de Graves porque pues lo leo y lo he leído mucho pero él dice que todo poema todo genuino poema es un poema de amor entonces es distinto al tema amoroso pero cuando hablamos de la guerra y aquí voy a hacer una referencia a un poema de esta Carmen Nozal que dice nadie va a la guerra sin amor ¿no? y digo a la madre o sea me encantó el verso es muy fuerte nadie puede ir a la guerra sin amor y por un lado digamos que está el amor a los ideales en este caso en este poema pues hago una crítica a a lo que vemos y creemos ¿no? porque podemos estar equivocados pero también hay un amor por la verdad digamos ¿no? o por lo que yo creo que es verdad porque también puedo estar equivocado entonces aunque se hable de revolución y se hable de hambruna en el fondo esa columna vertebral o ese tuétano en la columna vertebral es el amor entonces que no es lo mismo que escribir poemas amorosos ¿no? es nada más como precisar bueno yo lo mencionaba en cuanto a la temática el trasfondo sí sabemos que que el amor es lo que mueve la poesía ¿no? el amor universal pero yo me refería más a los temas ¿no? al tema entonces yo pienso que es el punto de quiebra ¿no? entre alguien que se acerca a la poesía y le empieza a gustar a alguien a quien decide dar el siguiente paso de buscar algo más allá de la poesía que no sea la poesía amorosa precisamente y muchos ya también lo tomamos o se toma como terapéutico liberar algunas cosas que no hemos podido manejar nosotros o hablar de la muerte de algún pariente no sé son muchos temas que se pueden tocar en la poesía y precisamente visto que es el punto de quiebra ¿no? entre el ser un aficionado a la poesía y el intentar dar el paso para buscar algo más allá que simplemente una poesía amorosa sí mira con la pregunta que están haciendo igual en el chat estoy buscando y de pronto ya no sé si fue Eduardo Nicol o Alichu Macero en un prólogo pero a ver voy a buscar ahora no sé dónde está ese libro los dos los tengo cerca pero mejor me doy a la tarea de buscar la cita exacta y se las paso a través de Rafa en la semana para que me dé tiempo de buscarla y sí es muy buena tiene años que no la no la pensaba se las envió por ahí por ahí estaba Marta Francisca levantando la mano sí sí adelante Marta perdón yo rápido perdón Marta también ya que nos puedas compartir tus poemas no menos los 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 inéditos no ok ya Marta perdón sí pues voy gracias 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 maestro pues aquí también en estos textos que el maestro Jorge Contreras nos está leyendo sí se nota mucho esa intención de del humanista de el creador preocupado por lo que ocurre en épocas pasadas se hace las referencias este literarias como el libro de los muertos las mil y una noches y luego la época actual la tecnología la cibernética el desarrollo de de la comunicación y finalmente como estos medios de comunicación manipulados por los poderes de las potencias o de las regiones que quieren dominar a otras lo territorial lo y los y las consecuencias de todo eso las enfermedades la hambruna los niños y y relacionándolo también con los juegos pero ahora no con los juegos infantiles son los juegos que que son pues también de tradición infantil incluso humana también sino ahora otro tipo de juegos los juegos bélicos los juegos de 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 destrucción de daño de muerte de sufrimiento y entonces bueno aquí todo todo está en función de lo de lo que preocupa al poeta por aspirar a un mundo mejor y por evidenciar y por esclarecer y por abrirnos un poco más pues nuestra mirada y despertar nuestras conciencias para reflexionar y ver y ver qué es lo que se está haciendo que tampoco nos dejemos engañar por estas discusiones de comunicación actual y que sigamos leyendo es una invitación también una exhortación a seguir en ese afán por por lo humano por por lo bello por lo bueno y pues agradezco mucho eso muchas gracias gracias bueno voy voy a atrever este poema creo que nunca lo he leído en público pero la ocasión que ardió Notre Dame ¿no? hace como tres años entonces hay hay versos que no me gustan mucho pero el ejercicio hay un poema de Nicanor Parra que se llama Soliloquio del individuo se los recomiendo muchísimo entonces habla de la historia de la humanidad desde el hombre de las cavernas hasta nuestros tiempos en en un poema y eso me o sea me rompió la cabeza ¿no? es decir como mete en dos cuartillas este o no sé en 60 versos este la historia del ser humano y creo que eso es algo que ni el ensayo ni la narrativa lo puede hacer ¿no? la poesía sí puede condensar tanta historia en poco espacio bueno entonces eso se me quedó ahí vibrando mucho tiempo y cuando sucedió lo de Notre Dame me puse a investigar un poco la historia de Notre Dame y bueno pues hice este poema a ver qué les parece dice lunes de ceniza en Ile de la Cité Notre Dame seis Parvis Notre Dame Jean Paul segundo siete mil setenta y cinco mil cuatro París Francia es la dirección dice es Rosario el río Sena de Notre Dame en el Ara y lee de la Cité Semilla Petria en mil ciento sesenta y tres aún no terminada Jex de Molay es quemado vivo como se acostumbraba entre fanáticos fue el último maestre de la orden del temple templado con el tiempo templarios cruzados ya no más aquellos caballeros fue catedral terminada tumba de un pasado en el cuarenta y cinco del siglo catorce siglo quince en el ajedrez la torre sur gótica garita se arma de campana mayor trece mil kilos y un badajo pesado como toro rojo y rijoso de bronce luis catorce le llamó emmanuel después de fundirla nuevamente a veces tañe junto a maría y gabriel siglos de eventos reyes coronados saqueos cambios comunistas anarquistas soñadores y desencantados en la revolución que no se destruyó siglo diecinueve no fue aquí donde napoleón bonaparte y josefina bojanaris proclamaron el imperio no fue el romanticismo que le devolvió su belleza al templo y no fue por estos rumbos que víctor hugo le escribía una carta a juárez pidiéndole el indulto de maximiliano de asburgo y no fue aquí igual enamorado de esmeralda que dibujó al jorobado cuasimodo de amor de la zíngara gitana la pasión está cerca del incendio así fue este año y otros campanas convertidas en cañones sermones por manifiestos siglo veinte jean de arc que llevó al ejército gallo a la victoria que guerra dura cien años ella la puchel de orleans se convierte en un autredam antonieta rivas mercado se quita la vida con la bala romántica de nombre jose vasconcelos siempre hay ruinas por descubrir una antigua catedral merovingia vestigios romanos recámaras medievales hay ciudades que se siembran en los escombros de otras ciudades siglo veintiuno arde la joya del cena vuelan las gárgolas unas al norte otras al sur arden los siglos como siempre el órgano y su música los libros y los maderos del crucifijo arden lunes que es luna de luz cenicienta en francia entre los plenilunios que dan inicio y fin a los 40 días del ayuno en el monte de las tentaciones jibosa creciente en el signo de virgo 15 de abril entre el fuego es lunes de ceniza gracias jorge muchas muchas gracias y te quiero preguntar porque lo has comentado ya varias veces estudias un tema te preparas siempre es así siempre hay temas en los que te pones a estudiar o hay otros poemas en los que no eres lírico ya lo dijiste es que comentabas que había que leer a los clásicos había que leer a los amigos hay que estudiar hay que leer es este necesario o podemos aventarnos sin tanta preocupación al poema bueno es que depende si escribo sobre algo que siento y aún así incluso sobre lo que yo siento y de la experiencia sobre algún acontecimiento que me consta a mí en todos sus ángulos también me debo de revisar también debo de observar y serlo lo más preciso posible con lo que estoy diciendo porque creo que ese es un deber lo decía el otro día en una entrevista que con lo que debemos de tener cuidado es con las falacias y es muy fácil caer en la falsedad en decir cosas y en la poesía se usa mucho todo no sé qué y hablar de totalidades como si fuera una gran verdad y en realidad podemos caer fácilmente en la falacia sobre todo cuando estamos digamos que metidos en ideología entonces creo que aunque se escriba de uno mismo hay que meditar y reflexionar sobre o sea la teoría sería que entre más genuino o más verdadero este va a tener una permanencia mayor en el tiempo y aquí voy a volver a hablar sobre Sabines que en una entrevista que le hizo un buen amigo Guillermo Vega Zaragoza bueno ya no somos tan buenos amigos pero lo fuimos un tiempo este él dice bueno Sabines dice que cuánto tiempo después de muerto un poeta va a vivir ¿no? entonces dice si bien va 10 años 20 años un gran poeta 60 años ¿no? y después de 60 años ¿qué tanto va a permanecer en la memoria de los lectores? entonces muchos como dicen son poetas del sexenio se acaba el gobierno y dejan de existir ¿no? entonces hay una hay un instinto de permanencia ¿no? hay un instinto de de trascendencia y en esa en esa permanencia digamos después de la muerte pues creo yo que un un poema que que dice cosas verdaderas tiene más posibilidades a a vivir pues como lo como Sor Juana ¿no? que son ya este más de tres cuatro siglos entonces es la reflexión y un un este poema que habla de un monumento pues sí era casi obligado irme a a los acontecimientos más importantes y que me encantó ¿no? echarme un clavadito ahí a la historia por ejemplo no sabía que había sido quemado Jack Stemulay quemado vivo entonces ya el simple hecho de que alguien haya sido ahí quemado vivo es toda una es toda una revelación ¿no? y Jack Stemulay el último gran maestro de la orden de los templarios y de ahí pues nos conectamos a a este a los cátaros y a toda la magia medieval Yurina Yurina quería decir algo no aplaudí le aplaudí maestro pero sí aprovecho para comentar yo soy narradora oral y ayer fui invitada a un un evento de celebrando el libro indígena y mi participación fue intercalar narraciones de este de tradición oral y cuentos indígenas pero intercalar poesías poesía indígena también y el comentario que lo hice bueno la justificación que le doy es porque para mí tanto los cuentos las historias y la poesía son formas de expresión lúdicas que nos permiten entender bueno conocer y entender en este caso pues nuestras raíces pero ya en un en un panorama más general pues nos permite entender más ¿no? el nuestro entorno y al y a nosotros mismos gracias gracias yurina muchas muchas gracias espero que te haya ido muy bien ayer sí gracias ahorita con lo que comenta yurina que está toda una pues hay toda una tradición también en los narradores ¿no? en por ejemplo en África habían los griots y y era como el nivel más alto del narrador o del del contador de historias ¿no? en fin entonces no todos podían hablar de la creación del universo ¿no? de la creación del mundo entonces esos cuentos eran especiales para los de mayor rango y bueno como grados entonces la otra vez hablaba sobre algunos grados también en la poesía y y pues como que todo ese pensamiento tiene una también una estructura que me gusta ¿no? de cómo sobrevive todo esto la tradición oral la poesía el cuento en fin y sigue siendo una forma de sostener el universo había un amigo que hablaba de la importancia de los cuentos de brujas y este y fantásticos porque el mito y el pensamiento mágico es tan importante que dice si no el universo nos aplasta ¿no? o sea necesitamos de todo eso para que no nos aplaste la realidad entonces me parece maravilloso sí Rafa Jorge son las siete y media normalmente el taller dura entre siete y media y ocho cuando tú quieras terminar pero antes de que termines me encantaría que nos dieras recomendación de cinco libros de poesía para o narrativa digo no 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 quiero o estoy pensando que puedes decir no tal libro que es de narrativa o de ensayos puede servir muy bien para para ayudarnos a nuestra poesía pero cinco libros que 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 tú consideres indispensable para los que queremos escribir poesía para lo que estamos en este camino este que que nos puedas recomendar bueno puse ahí el pequeño tratado de las grandes de las pequeñas virtudes de andré comte sponville no es de filosofía ese libro pero es una es una gasaja muy recomendable súper recomendable la pasión moral de andré y de la pasión moral lo estoy escribiendo yo la pasión moral de andré y de en este momento estoy leyendo la rama dorada entonces me he tardado toda la vida para leerlo y lo estoy leyendo ahorita me parece increíble de decir George Fraser Fraser no sé cómo se diga momentos críticos de Alicho Macero uno tuyo pues bueno iba a decir que pues la poesía completa de José Emilio Pacheco creo que es un tiempo para leerla además de José Emilio Pacheco y confieso que antes no me gustaba Pacheco pero después me terminó encantando oye este Jorge ya los anoté aquí para quien quiera anotarlos y preguntarte preguntarte este quien quiera seguirte leerte quien quiera adquirir un libro tuyo a dónde a dónde escribe pues justamente Marta les paso un link a ver si sale ahí en bueno tengo un libro en en línea ahorita que se puede comprar que es Poemas de Ojarasca y bueno ahí está el link de librería el ermitaño este los va a llevar a uno que acabo de subir que es de Jonathan Harrington muy buen libro que se llama el Evangelio según Jonathan que es buenísimo hay un poema que me encanta que se llama el Apóstol 13 que es un perro que está a los pies ¿no? del maestro y pues él reflexiona el perro ¿no? el perro reflexiona y eso sería una prosopopeya reflexiona sobre el maestro pero acepta que nadie lo toma en cuenta ¿no? mientras el maestro le rasca la panza bien muy buen libro me encanta y ahí en esa misma librería en el ermitaño está el de Poemas de Ojarasca que es mío y es el que les acabo de leer nada más que en una versión negra esta está roja ahí es eso les agradezco mucho espero hayan pasado un buen rato oyes no 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 era para terminar era antes de que terminaras terminas cuando tú quieras ok bueno voy a buscar el mío y les paso el link a ver espérame sí pero ya casi de todos modos ahí en esa plataforma se pone es impresión bajo demanda o sea que si alguien compra un libro ese libro es el que imprimen y se los mandan a su domicilio oye se encontró una frase de Ramón Chirau hablando de Heidegger y dice que que la 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 última palabra la tiene el poeta pero que además no se convierte en la última palabra porque es la penúltima porque es una búsqueda de sentido es decir nunca hay nunca hay como una búsqueda nunca hay como una última palabra para para Ramón Chirau y está citado en un libro que se llama El retorno de la diosa de Daniel Magaña Duarte de Plaza y Valdés un ensayo un ensayo sobre lo patriarcal y sobre y sobre la la diosa ¿no? Arqueología y dominación del grupo patriarcal indoeuropeo sobre el sustrato patriarcal mediterráneo es uno de los capítulos mira yo acabo de encontrar y si ya me dice que es Alicho Macero ah ya la perdí este ya vi esa que dices tú de Heidegger lenguaje en la filosofía de Heidegger sí pero es que como que como que es una frase que se antoja mucho ¿no? el el la última palabra la tiene el poeta ahí les va porque también encontré una pero de Yvon Foy en francés mira dice la filosofía atiende a decir la última palabra mientras la poesía por su parte intenta pronunciar la primera dijo alguna vez Alicho Macero entonces era Alicho Macero ok que bien por ahí pues se relacionan de algún modo sí ¿conoces la obra de Yvon Foy? no del poeta francés es muy muy recomendable el he leído no sé como unos 20 poemas por ahí yo creo que te puede gustar a mí me sorprendió porque como tú también me gusta mucho la parte del símbolo y he leído varios libros de Mircea Eliade y en alguna ocasión me encontré unos tomos de una enciclopedia de religiones del mundo y el director del proyecto era Yvon Foy y uno de los que participa es Mircea Eliade y bueno compré dos de los tomos que eran los únicos que había y ya no volví ya no busqué los demás pero no los encontré y ya cuando los busqué vi el precio y ya no ya estaba en otra época de mi vida entonces me quedé con dos tomos nada más pero Yvon Foy tiene varios libros de ensayos o sea aparte de su obra poética tiene libros de sobre ensayos y sobre simbología sobre mitología muy interesante yo creo que conociendo tus lecturas yo creo que te puede te puede interesar y gustar y ya se despide Soch Soch si 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 quieres agregarte al chat no sé si venías del chat de bienvenida tenemos otro chat que es el chat definitivo porque en el de bienvenida filtramos a los que nos venden criptomonedas y si alguno de ustedes quiere invitar a alguna persona que no venda criptomonedas les dejo el enlace del chat del chat definitivo aquí pues bueno yo me despido un super placer mucho gusto que esté aquí en ley querido amigo que me gusta mucho la poesía de ley este y pues conocer a bueno a todos nos estamos reencontrando Marta bueno las Martas Yodina Soch a Ney lo voy a entrevistar el próximo viernes el si es el próximo viernes Ney el que quedamos si 29 no viernes 29 si muy bien y luego me invitaron me invitaron el mismo viernes a participar en Perú en una lectura colectiva este que va a haber ahí varios amigos oye Jorge pues un gusto un placer platicar contigo este yo creo que podríamos estar otras dos horas platicando de de mitos y de poesía y de la relación entre los entre la la mitología y la filosofía pero bueno ya 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 nos llevamos bastante conocimiento de tu parte te agradezco muchísimo y y les agradezco a todos y a los que nos vean en en YouTube les agradecemos también y está un comentario adelante estás diciendo para mí es la forma que se aprende pues si es hablando igual de mitos y leyendo a veces más que subrayándolos el error en un verso porque ahí te corrigen la pincelada pero lo importante es la conversación profunda sobre el conocimiento poético creo que eso ahí se aprende igual a escribir muy bien muchas gracias Jorge y gracias a todos te mando un abrazo igual a todos abrazo para todos y nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias a ambos gracias a los compañeros gracias gracias buen viaje Jorge me platicas luego sí muy bien hasta luego gracias gracias maestros maestro Rafa maestro Jorge mucho gusto gusto de verlos adiós